Ah, ¿otra vez para allá? Venga, a buscar a Kanji. ¿Eh? Dice que iba a hacer algo. ¡Nuevas gafas de coña! Como... Por petición de Yuki-chan, tengo gafas. Tienen gafas con lente. Hemos conseguido el uniforme de invierno de broma. Ah, ¿en serio? ¡Gracias, Teddy! Vamos a ponernos estas. Esto otra vez, ya lo hicimos antes, no hay necesidad de hacerlo otra vez. Venga, Teddy, no te cites tanto solamente por una tontería de Yukiko. ¡Ja! Eres demasiado amable. Déjame mostrarte el camino. Esto... Empiezo a leer las cosas porque pienso que no voy a decir ninguna frase nueva y sin embargo sí. Bien. Entonces, importante. Tenemos traje nuevo para todos los protagonistas. traje de coña de invierno, que ahora veremos porque es súper importante. Ahora todos tenemos las gaficas y por ahora las dejaré puestas. Si queréis cambio de indumentaria decirlo más adelante. Pero... Hay que luchar con las gafas de coña porque sí. Estas son las gafas de la tontería de la escena de Yukiko. Con la risa, ¿no? Otra cosa... ¿Por qué sois tan rápidos dos menos yo? Esto les afecta el viento... El... El hielo, ¿eh? Pues ya está. Las gafas son útiles. Sin duda. Yosuke, encárgate tu banda. El último para ti. Para no gastarle más. ¡Vamos, partner! ¡Bien respuesta! ¡Suscríbete! ¡Magnífico! Por lo menos me conservan el sufle. Ah, puedo conseguir a Oberon, aunque yo lo tuve, pero no voy a poder hacer el enlace. A eso damos fuerza y agilidad. Chetar a Jackfrog, que sí que lo voy a utilizar durante una temporada. En una pelea de muerte no estás pensando en el estilo. Se piensa siempre en el estilo. Hay que luchar con estilo siempre, si no, no merece la pena. Fuegos artificiales. Creo que es algo de daño por fuego. Eso puede ser en 50 de daño por fuego gratis. Con objeto. ¡Uh! ¡Ya empieza! Ahora es cuando. Te afecta definitivamente Thio, tal vez. ¡Nope! ¡Garu, por supuesto! ¡Nope! ¡Fuego! No, le afecta a la hielo, tal vez. ¡Magnífico! Prueba de espíritu. Es Hulk Hogan arcoiris. No era súper súper arcoiris, pero sí el pelo un poco, sí. Pero tiene que haber Hulk Hogan en todas partes. Bueno, en esta mazmorra más que en ninguna otra. Solo por la temática. Aunque que vaya de cuero es un poco desconcertante. Tenía que ir pecho lobo al aire. Os afectaba a fuego, lo iba a decir. ¿A quién le toca después? Yo es que fuego no gasto. Bien. Yukiko le toca después. No quiero gastar mucho más de lo necesario, que ya sabéis cómo están las pelas. ¿Cómo está lo de gastar SP? A por ellos. ¿Me caguen? El hielo no se afectaba mucho, pero se afecta algo. Quiero que os muráis. No en mi casa, no vienes a insultarme tú aquí. Crítico de folla. Buenas gafas. Una sombra ha salido. Dime que es una sombra rara. No, eso no es raro. Agi, viento y viento. Oye Chie, ahora sería el momento para pegar la patada y eso, ¿sabes? Ahí estamos. ¿Ves qué bien? Si cuando hay comunicación, porque no sé si el tío atacará antes que yo. Estupendo. Todas horas pierden el house de casualidad. Me cago en la puta piedra, siempre la misma tonta. No, esta vez no. ¿Cuánta vida te quedará? Bien. Buen trabajo, equipo. Bueno, hace mucho que no cojo ninguna llave, pero sé que aún me quedan tres o cuatro. Y quiero agilidad. La agilidad es buena. Voy a enfrentarme a casi todos los enemigos que vea, a ser posible, porque necesito nivel. Los enemigos tienen más nivel que yo, eso no es bueno. Bueno. Hielo. Vale, lo tengo dominado. Mabufu revienta. Fácil. Si por ahora la cosa está bien, pero más experiencia no me vendría mal. Abusemos de la piedra. Mitad del dinero no es ideal. Quiero todo mi dinero, que me queda poco. ¿Cuánto tengo por ahora? Diez mil. Apenas me dan. Vamos... Uh, siguientes escaleras. Pero puede haber algún cofre aquí a la vuelta de la esquina. Si la mazmorra continúa le van a dar por culo. Veamos... Cofre. No cofre. Tú... Qué cojones... ¡Oh, mierda! Un enemigo raro ha salido corriendo. ¿Será posible? Todavía... Todavía está ahí, pero si me ataca él, me ataca antes. Ups. No lo sé si los voy a poder matar. Hijo de terra, se va. Si te hacen golpes débiles o críticos, se van. Esto ha sido una pérdida de tiempo. Por lo menos he descubierto un cofre, pero no tenía que haber seguido. Si le ataco por la espalda, tal vez lo hubiera podido matar, pero si me ataca el primero, me va a hacer punto débil y me va a mandar a la mierda. ¡Uh, no! Tú no, mami. Esperad, chicos. Lo tengo dominado. Hay que jugar... Mmm... Es que es rojo. Va, que es lo que puede pasar. ¡Hola! Nuevos. ¡Cío! Tengo la vida bastante bien, no estoy preocupado. ¡Uh! Mira que bien. Enemigos rojos igual a recompensa buena. Joder, siempre hay un tonto, macho. ¡Uh! Quedar separado no me gusta. No me gusta ni un pelo. Voy a probar a hacer Garu también. Vamos a probar los elementos de la peña, a ver si le afectará más de una cosa, pero lo dudo. En el caso es que tengo que acertar con el protagonista, el tío. Que digo, va a ser fácil, pero no va a ser tan fácil más. A estas alturas ya pasó. ¡Viva! 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 La fusión es, pero va. No puedo conseguir todas. Quiero una llave y quiero recuperar algo de SP. Quiero dinero y todas las cosas. Ha merecido la pena, no ha sido difícil. bien, soul drops más SP siempre es bueno porque voy andando cuando puedo cambiar al siguiente piso automático ¡guau! me acaban de dar escalofríos es algo en este piso, ten cuidado por eso hay una cosa que se me ha olvidado cuando cambias el traje la gente con la que hablas tienen distintas frases que esto lo vimos en la primera morra y tampoco decían nada importante pero a todos llegamos gafas ridículas así que hay que oír frases de mierda ¿por qué todavía tenemos estas gafas? tienes tan buen aspecto en ellas yo es que debería llevarlas en la escuela también me acabaría siendo enviado a la oficina del director tú también has cambiado anime, esas gafas tú eres... tío hay muchas cosas con las que quiero hablar contigo pero primero tendrías que quitarte esas cosas no puedo ni siquiera mirarte directamente y así con todos no puedo creer que todavía tengas esas gafas ¡ah! Chie es increíble te estás... se te ve increíble Chie ¡ah! mira lo hará tener un ataque de risa otra vez eh... ¿qué vamos a hacer con ella? ah, tienes un nuevo traje también anime-kun ah, esas gafas no sé qué decir estás intentando liberar la tensión ¿verdad? algunas veces lo intentas demasiado fuerte simplemente arruina lo que quieres decir arruina tu objetivo Yukiko Llevo las gafas de la nariz anime-kun me quedan bien tal vez deberían volverse parte regular de mi aspecto tienes que arreglar esto anime una vez que lleve esas cosas no podré concentrarme más ¿en serio? no te preocupes te acostumbrarás a verme así después de una temporada ¿cómo? ¿te gusta mi nuevo uniforme anime-kun? ah, bueno las gafas de la nariz te quedan tan bien que no es un cumplido pero si se ven tan graciosas en ti es una buena cosa y con Tei también porque por qué no y mientras Kanji está sufriendo bueno, quién sabe sufriendo, sufriendo uh, Sensei ha cambiado te gustan esas gafas, Sensei no te preocupes no te preocupes funcionan como las gafas normales bien nos quitamos el traje o seguimos con él o sea, con las gafas quiero decir uh, más rojo más bichos fuertes esta vez no son cubos probemos y con cada traje hay frases distintas con los personajes es muchas cosas porque sí pero bueno veamos a ver qué conseguimos algo tiene que aceptar por amor de Dios ¿hielo? no no les acepta pero no me voy a arriesgar quiero matarlas en este turno maufu bien el bañador no lo tengo si no ya iría en bañador o sea, no sé no hay que ni preguntarlo además no he conseguido el traje ¿verdad? quietos paraos no lo tengo o sí no tengo el jersey deportivo las gafas la ropa de invierno pero no del instituto y el uniforme de instituto de invierno no tengo el bañador habrá que desbloquearlo habrá que comprarlo a lo mejor en la tienda o algo hay una tienda con trajes ya la veremos más adelante oh, esta presencia podría ser Kanji-kun abres la puerta y entras para nada primero voy a pedir ayuda al azar de esto ¿por qué no? que digo que no lo voy a usar nunca pero de vez en cuando no se daña y lo importante es que voy a curarme a la gente y por boya quiero decir Yukiko me va a curar estupendo ahora es cuando podemos entrar esta presencia podría ser Kanji-kun ya lo creo que sí y ahora sí escenas importantes con Kanji y eso ahí está la forma de andar es bizarra Kanji oh dios mío gracias por vuestra atención sin condiciones incondicional por fin he penetrado en el en el recinto estas imágenes estas imágenes os llegan en directo desde dentro de este humeante paradiso paraíso pero todavía me falta encontrarme tener alguna encantador encuentro podría ser este está caliente niebla la causa como vapor que sale del sudor mi cuerpo está temblando de excitación hombre solamente Kanji Tatsumi en el paraíso de rosas y me falta una palabra que no me he fijado esto está mal en tantos sentidos recuerdo que esto era más o menos así en el show de Yukiko también no no era así más o menos esas voces otra vez espera son más fuertes ahora esas voces esas voces me estaba preguntando de quién podrían ser ya que solamente está la víctima aquí podría ser la gente viéndolo fuera quiere decir todo el mundo que está viendo el show de medianoche están reaccionando con el show que parte de que estamos a mediodía mirarlo lo pone arriba después de clase no es por la noche no es medianoche no se puede ver el canal de medianoche a medianoche si no es medianoche pero vosotros mismos si la gente está viendo a Kanji-Kun ahora va a ser una leyenda de una forma que nunca pretendió estamos a mediodía pero es realmente su sombra no es aunque la gente normal no sabría eso que no puede ver nadie que aún es por la mañana no ha salido la noche las sombras están agitando ahora mismo muchísimo esa cosa elusiva que realmente deseo la encontraré por fin aquí está bien más hacia adentro y más a lo profundo para alcanzar los lejanos reinos del romance vamos adelante maita sea vamos corre tío va espatarrado es Kanji-Kun ese ese era su otro yo está intentando revelar sus auténticos sentimientos parece mucho peor que con la sombra de Yuki-chan a este ritmo podría acabar desnudo por completo pero bare-naked sería por bare-naked que es completamente desnudo bare-naked desnudo oh tío aquí viene se suponía que me tenía que reír bien buen trabajo Teddy sigamos para adelante estaba clarísimo toma ayuda pensaba que venía un combate pero no me esperaba el típico semi-jefe de hecho creía recordar que había un semi-jefe pero no debe haberlo por lo menos aquí esto ha sido un poco porque sí y eso que salió de arriba es lo de enviar ayuda que bueno ya lo he hecho y no he dicho nada había una sombra por el otro lado pero me gusta entrar en todas las puertas que veo sin condiciones ¡Uh! 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 ¡Venganza! he atacado primero yo esta vez honestamente no le suele afectar nada que no sea cuerpo a cuerpo a estos enemigos así que ni lo voy a intentar ataque cuerpo a cuerpo que tampoco le quita una barbarie vale bueno Marahi le ataco a dos a la vez merece la pena 20 no está mal la cosa es que debería tirar rebelión a Chie que es cuerpo a cuerpo y eso porque si le hago críticos es mejor se están esperando ataque normalito pero voy a hacer su cucaja para aumentar a ver si aumento las posibilidades del crítico así con más acierto que no falle y Marahi porque ataco a los dos pero me parece que no voy a tener tiempo para derrotarlas y estas manos dan un huevo de todo ¿por qué no te caes? si les hago crítico tendría alguna posibilidad pero eso es malo pánico joder estoy jodido no voy a poder no puedo me rindo estoy gastando más SP para nada se van a huir ya aún no si me hacen crítico huyen automáticamente por cierto si pudiera derribar a una sería buena cosa tengo me patra tenía que haberlo usado antes ¿por qué no críticos a nadie? ¡uh! eso también me vale eso también me vale necesito más su cucajas por la vida tú misma te di que yo recuerde en japonés añadía Kuma que es su nombre y es la forma de decirlo en japonés simplemente al final de todas sus frases era no sé qué Kuma 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 todo terminaba en Kuma y se acabó sin molestarse lo añadía al final y ya está se van no te vayas quédate aquí un poco si solo quiero hablar estúpidas manos doradas hasta que no encima viene alguien más esquivar va bien porque se caen todas las manos a base de esquivar haces un ataque de estos a por todas también lo cual les revienta fuego y puede que hielo vamos a probar un Mabufu no le afecta tampoco estúpido Hulk Hogan centrémonos en él a ver si murieran todos bien estupendo debería curar también por qué no estáis muertos el SP ya empieza a escasear por lo menos no es como la primera mazmorra pero ya aún así no tengo para tirar cohetes cambio a arcana puede haber suerte ah mira puedo enlazar mitad de experiencia lo cual no es ideal pero bueno oh subida de nivel ya he pasando ahora también y curarme hace mucho que no me sale ninguna ninguna cosa de estas de curarme gratis en el al final oh tres gojo M que bien me viene eso que bien me va a venir y cuánto le falta al puñetero ya frost tío esta puerta parece que está bloqueada a esto lo meten en algunas mazmorras vas a tener que buscar cosas para abrir cosas y seguramente necesitas alguna llave que la atenderá algún semi jefe ligeramente no 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 joder peces hielo tal vez veneno ah no de hecho no está inquietada no no invoquéis a nadie tú que coño eres probamos el mawfu pero no me fío del fantasmico ah reflejan tócate los cojones casi la lío menos mal que a jackfrog no le afecta oye a ti que cojones te afecta oh viento físico tal vez nope no yukiko vuelve oye dejar a yosuke en paz no mi sp no todos me ha quitado sp manda huevos no tengo ningún otro ma está complica la mierda esta por lo menos sé que garu le afecta al mamarracho este disminuíamos su número bien lo llevamos más miedo tengo mepatra tengo mepatra no te vayas tú y creo que tengo media también espero con otra persona a lo mejor dejarle en paz ya no que es muy cobardica voy a no arriesgarme voy a tirarme cura con él bien eso está tan bien que voy a intentar matar a este oh bien pánico jódete el pánico por cierto está muy cheto y voy a dejar de atacar a ese enemigo solamente por eso porque puede atacar a sus aliados pero no solamente eso sino que ahora me voy a vengar yo del mamarracho este pero el que me ha robado la magia me toca los huevos aún te queda vida te puedo atacar una vez más ups eh los enemigos meterles miedo es bueno tú otra vez estúpido barión nada más que afán de protagonismo yukiko por cierto ¿dónde vuelve? nada más que ocupar espacio oh magaru bien ya tengo ataque múltiple con este y rampaje me vendría no del todo mal yukiko te has ido tú muy pronto y me tienes que curar me han dicho vale el sp empieza a escasear otra vez ya pero tendré que usar objetos por ahora me vale aunque a las malas me pongo una persona de ataque físico y que le follen qué buen ritmo cómo lo tenemos hola Hulk 12 sp tú mismo yosuke hace un crítico pero no mata de una joder Hulk Hogan ah bueno levanta no vale para nada pero vale a ver estoy pensando ah por esto se me olvida decirlo las armas que lleva yosuke son las nuevas aunque tiene el mismo aspecto de las viejas no me gustaría perder la mitad del dinero con un poco de suerte elimino esa vale igual mitad de dinero la hemos liado y saque mi tama para fusionar pero a lo mejor tengo alguna combinación interesante mejor que lo que tengo ahora mismo una sombra parecido dime que por lo menos es rara y es solo una no es rara son un millón sabes quien ha aprendido Magaru no joder todos en guardia no se ha visto esto va a ser malísimo porque tiene que haber hecho media yosuke sabes que aprendiste Magaru verdad y quería que lo hicieras el caso de gastar objetos me cago en su puta madre bien esta es la buena skill Magaru por favor que quitan un huevo físicamente esto es lo que tenéis que haber hecho desde el principio mejor mejor eventualmente o recuperar vida y la persona me suda los huevos quiero más experiencia quiero más de todo quiero subir de nivel de una vez mil de pasta no está mal si todas las peleas fueran así estaría ligeramente más rico al máximo y un gojo M más que tendré que utilizar dentro de poco menuda liada 20.000 yenes pues hemos recuperado algo lo malo es que esos 20.000 yenes asterismo van a ser pal zorrete otra vez pero esta vez tiraré de objetos el caso de objetos oh no se está oyendo lo estáis oyendo ¿verdad? las cadenas me cago en la es un milímetro más cerca espera se afectaba el viento a este oh no no metáis miedo bien joder ¿por qué está en guardia? ¿por qué está el y además esto no les afecta tengo la interfaz puesta en guardia porque recuerda la última y estoy cubriéndome con la gente a lo tonto hagamos un cío por ejemplo pero sí ese es el sonido del secador por las cadenitas nada que no son males paso de gastar eso es malo rush bien buen trabajo equipo y honestamente dinero no te voy a mentir ¿para qué nos vamos a engañar? 600 y pico de pasta bien me gustaría encontrar la dichosa llave ay no hay llave lo que pasa es que se abre desde el otro lado la puerta solamente para dar toda la vuelta Ea vamos al siguiente piso paso de quedarme donde la muerte la muerte es mala y eso oyes voces desde algún sitio un hombre no puede retirarse en una en una ocasión como esta simplemente espera y mira y te enseñaré todo lo hombre que Kanjitasumi puede ser y esto tiene mala pinta ah pues no hola y esta vez acertaré al dar y esta vez me aseguraré hielo les toca a ellos después no va a ocurrir mabufu y ahora sí que me quedo sin SP aunque tengo que irme a hacer fusiones ya mismo no creo que tenga muchos más huecos y acabo de empezar el piso es un buen momento mitad de pasta magia y durabilidad solamente por golimiar vamos a vamos a volver para abajo a ver si puedo hacer alguna fusión que tengo algo más de nivel y por curiosidad miraré a ver cuánto me pide el zorro pero no me fío yo mucho del zorro que le gustan mucho los cuartos si te acaricio me haces un descuento no vale hace falta 23.925 yenes y tengo 21.000 así que ya me dirás cómo funciona eso curarse a base a base de objetos como estaba seguro que tendría que hacer el compendio para qué puedo registrar o las que tengo pero vamos que no voy a sacar a nadie del compendio que lo follen veamos qué tenemos por aquí en lo que fusiones se refiere puedo hacer ahora mi tama pero no pienso sacrificar a Jack Frost así que vosotros los dos valdréis hombre mira te voy a encontrar una utilidad ovarión de los huevos alerta no importa aumenta el ataque y Sonic Punch no veo por qué no pero el perro al zorrete le gusta muchísimo ahora mi tama eres tú eres tú el que deseas poder el carro es bueno y da vueltas y cuántos niveles dos no está mal no te voy a usar así que me da igual quién más tenemos Sarasvati con Oberon e Ipondatara esta es de curar más bien tiene Mabufu y podría pasarle Aji Garu y Zio podría hacérmela de todos los elementos tiene buena magia tiene buena magia solo puedo pasarle dos cosas tengo que sacrificar una de ellas pero puedo ponerle Marahi con lo cual tengo Marahi y Mabufu y ya le pondré Garu supongo porque Zio tengo con otro no es mala idea Marahi y Garu tiene 16 de magia no está mal Ovarion salvó la vida pero que le den que le gusta mucho aparecer cuando no le llama a nadie pero el caso es quitarme huecos ¿qué más? puedo hacer a Anzu Anzu ya lo tuve Principality como siempre me falta un nivel y tú eres bueno de magia también y eres de Hama eres de Luz pero te puedo meter Macio por ahí tengo a Titán con Macio y con Skull Cracker y con Hysterical Slap ¿por qué? porque Skull Cracker es bueno que lo usa Chie y es para meterle pánico a los enemigos y meterle pánico a los enemigos es muy útil tal vez debería usar a Titán como físico aunque tiene más magia por algún motivo ya veremos pero me gustaría fusionar uno físico y no quiere nadie fusionarse como físico maldita sea y no quiere decir